Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez Dos corazones unidos por el amor de Dios Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM Bienvenidos al programa Tú y yo conociendo a Dios Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén Compartiendo con ustedes durante esta hora, mi esposa Andreina Camargo y mi esposo Luis Martínez Dos corazones unidos por el amor de Dios. Se pueden comunicar a través del 0414-700-1533 También a través del 376-6491 Allí nos pueden escribir a través del 02-414-700-1533 Sí, el 0414-700-1533 Bendito sea el Dios de Israel que no desvía para nada nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor Pues hoy tenemos algo como muy especial porque en medio de las dificultades ahí está Dios ¿Y cómo lo vamos a ver? En el siguiente segmento Quédense con nosotros aquí en este en el programa Tú y yo conociendo a Dios a través de Radio Natividad Saludamos también a quienes nos sintonizan a través del canal Zoom del canal del Facebook de Instagram y nos queda el canal de YouTube Ya regresamos por aquí por Radio Natividad 101.795.7 FM A esta hora Tú y yo Conociendo a Dios Todo me viene de ti Dice la canción Esto es un hermano sacerdote Leonardo Rincón Que pues mira Me inspira bastante el hecho de decir de oración y de sanación Porque todo pues viene de la gracia de Él En medio de las crisis el Señor está aquí con nosotros presente Y como nosotros lo podemos apreciar Porque pues respiramos Pues estamos bajo la gracia y la bendición del Dios de Israel Porque simplemente una palabra tuya basta para sanarnos Señor Y en el Salmo 31 Encomendamos nuestro espíritu Y decimos En tus manos Encomiendo mi espíritu En el Salmo 31 Específicamente En el verso Bueno es que todos los versos son hermosos El verso 2 Dice En ti Señor Me refugio No quedaré yo defraudado Libérame por tu bondad En ti Señor Me refugio En ti Señor Me refugio Y no quedaré yo defraudado Bendito sea Dios Mire Nosotros debemos estar constantemente En la presencia del Señor Buscándolo en oración Día tras día Y buscándolo en oración En nuestro espacio Dos Tres de la mañana En el espacio de cuatro de la mañana Cuando el Señor nos llame Ir a la presencia del Señor Arrodillarme Y decirle Señor Yo estoy aquí Porque Vengo a Alabarte A glorificarte Y vengo a A recurrir a ti Porque no tengo A quien más recurrir Solo tú tienes camino Y tú tienes palabra De vida eterna Mira No puedo con esto Con la relación Que tengo con mi esposo No puedo con la relación Que tengo con mi esposa No No puedo soportar El hecho De que los días Vayan transcurriendo Y que yo no esté haciendo Algo diferente O que yo O que todo me esté sucediendo Igual Padre amado A él le gusta Que nosotros Le reconozcamos Como padre Padre amado Te doy gracias Porque me permites Que en este momento Me acerco a ti Y por eso El motivo de la canción Todo me viene de ti Todo Mi alegría Mi consuelo Y mi esperanza Viene de él Y es que la esperanza Viene del Señor Como dice la canción Todo me viene de ti Todo me viene de Me provee el Señor Es el padre El que nos da La vida Nos la quita Pero también Nos da esos consuelos Y por supuesto Estas dificultades Que podamos tener Dentro de nuestra vida Matrimonial Dentro de nuestra vida Conyugal Pero también Lo que estamos pasando En este momento Pues viene del Señor Esta pandemia Que está azotando Nuestra tierra Nuestro mundo En este instante Pues también viene del Señor Y tiene algún propósito El propósito Es que Bueno Nosotros Vamos a arrepentirnos De lo que hemos hecho De lo que hemos hecho mal Y entonces Bueno El Señor Da Pero también quita De la misma forma Así como en el libro de Job Cuando él menciona Dios me lo dio Y Dios me lo quitó Y si el Señor me lo da Pues gloria a Dios Por ello No es que estamos contentos Ni satisfechos Sino que esto es una prueba Siempre los sacerdotes En la Eucaristía Aquí en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Los sacerdotes Nos manifiestan Y nos dicen En su homilía Que esto es una prueba ¿Cuándo se va a terminar esto? Cuando Dios lo disponga Cuando nos unamos Todos en oración Y que la camemos Al Padre Celestial Cuando demos de verdad Que yo fallo Que fallamos Que somos pecadores Que reconozcamos Nuestras faltas Y oramos Al Padre Celestial Él nos escuchará Y devolverá La prosperidad A su país Así como lo dice En el libro De crónicas En el segundo Capítulo En el segundo libro De crónicas Capítulo Siete Verso catorce Bueno es que el Señor Pues como lo dice En el libro de Job Él se lo dio Él se lo quitó Y cuántas veces El Señor pues también Nos quita Cuando estamos En ese momento De confort Que podamos tener Dentro de la relación Pero también lo hace Para que nosotros Entendamos Comprendamos Que dependemos De Él directamente No de Ni de la esposa Ni del esposo Ni de nuestros hijos Ni de algún familiar Dependemos de Dios Y Dios es el que nos da Esa alegría Nos da esa potestad Y esa oportunidad De ser diferente De ser distinto A los demás Que seamos ejemplo En nuestro hogar En nuestra vida familiar En nuestra comunidad Y es que el ejercicio En sí empieza Cuando entramos A nuestra habitación Y cerramos la puerta Y oramos a nuestro Padre Que está en los secretos Y el Padre Que nos está en el secreto Nos premia en público Este ejercicio Es diario Este ejercicio Al principio cuesta Y al día siguiente Pues tengo el ánimo De mantenerme Pero Dos, tres días después Ya como que no Ya como que no Ahora más tarde Y nunca hay más tarde Ni siquiera hay otro día Para decir Voy a tener la gracia De hacerlo mañana Por ejemplo Hay un dicho Dijo Un profesor Un profesor un día Hay un dicho Que está bien dicho Que pues no dejes Para mañana Lo que puedes hacer Para hoy O sea Hoy Hoy es el día Hoy es el momento Hoy tienes la oportunidad De colocarte de rodillas De Y clamar al Padre Y decirle Padre O sea Papá Papá celestial El Padre El Padre El Padre De la Gloria El Dios De Israel Que es nuestro Padre En la compañía Del Espíritu Santo Y en la compañía De nuestro amigo Fiel De nuestro hermano Mayor Nuestro Señor Jesucristo El que dio la vida Por ti Y por mí El que hizo La voluntad Del Padre celestial Para permanecer En la Santa Eucaristía Que no la podemos apreciar En este momento Constante O sea Físicamente Si asistir A los templos Dado a la pandemia Y en la condición En la que estamos Es para el momento De recogernos todos Todos nosotros Y de recogernos Como familia Como pareja Por eso Existen Bastantes Discordias Y bastante Distancias Porque Pues no estamos Acostumbrados A vivir todos juntos Entonces nos cuesta Y esas fricciones Pues se tienen que ir En el nombre del Señor Cuando yo decido Orar primeramente Al Padre Orar por mi esposo Que yo digo No se lo merece Sí, pero es que No es que no se lo merezca Sino es que La que merece Tener la felicidad Eres tú Soy yo Entonces Si él se porta mal Padre celestial Luisito Se está portando mal Si yo me porto mal Padre celestial Andreinito Se está portando mal Y él puede buscar A la manera De cómo reprenderme A mí Y cómo reprender A él Nosotros cada quien Cumplimos con nuestra parte Mi parte Atenderle Servirle Más con el respeto Por parte de Luis Igual Dice la palabra Del Señor Mujeres Mujeres Amen a sus esposos Esposos amen a sus mujeres Y mujeres Respeten a sus esposos Vamos a un corte musical Y regresamos en breve No se vayan a cambiar Quédense aquí En Radio Natividad En el programa Tú y yo Tú y yo Conociendo a Dios Conociendo a Dios Estás en sintonía de Tú y yo Conociendo a Dios Muchísimas gracias Por estar en la sintonía De Radio Natividad 101.7 FM De verdad Agradecidos con el Señor Agradecidos con Dios Y a veces decimos Bueno Pero no somos nosotros Quienes en este momento Somos los que hablamos Sino el Espíritu de Dios Que es el que Nos mueve De hecho Tenemos planificado Y resulta que Muchas veces Cambia el ritmo Porque no es La voluntad del hombre Sino es la voluntad Del mismo Dios Padre Encontramos que En el segmento anterior Cuando decimos Que la suerte De nuestro país De todas las naciones Cambia Cuando nos ponemos De rodillas Es porque Decimos que En el segundo libro De crónicas Capítulo 7 Versículo 14 Segundo libro De crónicas Capítulo 7 Versículo 14 Nos dice Si mi pueblo Sobre el cual Se invoca mi nombre Se humilla Ora Busca mi rostro Y se arrepiente De su mala conducta Yo les escucharé Desde el cielo Perdonaré Sus pecados Y devolveré La prosperidad La prosperidad Al país Esto es Palabra De Dios Te alabamos Te alabamos Señor Fíjense que nos dice ¿Cuál es el capítulo Para que las personas Segunda de crónicas Sí Segunda de crónicas Capítulo 7 Versículo 14 Y siguientes Pero específicamente El 14 El 14 Dice Si mi pueblo Sobre el cual Se invoca mi nombre Invocamos el nombre Del señor Este mismo pueblo Se humilla Este mismo pueblo Ora Este mismo pueblo Busca el rostro Del Dios Altísimo Este mismo pueblo Se arrepiente De su mala conducta El Dios Altísimo Lo escuchará Nos escuchará Desde el cielo Perdonará Nuestros pecados Y nos devolverá La prosperidad Al país Al país Nación Al país Comunidad Conyugal Al país Matrimonio Al país Familia Al país El lugar Donde en este momento Habitas Si estamos desempleados Si nos faltan Los ingresos Los recursos Económicos El señor Siempre provee Y nos provee Cada día Y cada día Nos va a proveer Más Si nosotros Así como lo dice La palabra del señor En el libro De la carta De los efesios Capítulo Tres Versículo Catorce Nos dice Por eso Doblo Mis rodillas Ante El padre Entonces Si nosotros Doblamos Nuestra rodilla Ante el padre ¿Por qué? Porque En el doblar Mi rodilla Pues doblo Mi rigidez Me doblego A mí mismo Y me humillo Me humillo Ante el señor Primeramente Y él me va A premiar En público Así como dice Que vamos A cerrar la puerta Cerremos la puerta Y que él En los secretos Pues nos premiará En el público Entonces nosotros Pues tenemos que Es humillarnos Y doblegar Nuestras rodillas Solamente ante Dios ¿Para qué? Para que él nos dé La bendición En nuestro hogar En nuestra vida Matrimonial En nuestro país Venezuela Pero no No doblemos Rodillas Ante cualquier hombre ¿Por qué? Porque el señor El señor mismo Lo dice Es solamente Ante él Que debemos Doblar esas rodillas Para poder Que él nos dé La bendición Que nos tiene Preparados Recuerde que el señor Todos los días Pues genera bendiciones Allá nosotros Si queremos Tomarlas Si queremos Dejarlas pasar Ahora más tarde Ahora más tarde Si la dejamos Si la queremos Dejar pasar El mañana Pues es como Incierto Para todos Para nosotros Como familia Como esposos Yo siempre le digo A mis hijos Pues mañana Pues probablemente No exista Es el hoy Lo que usted puede hacer En el país Pues en la misma situación El mañana no existe Existe hoy Donde debemos Hacer lo mejor Que podamos Realizar Dentro de nuestra vida Familiar Nuestra vida conyugal Y bueno Que si el señor Nos llama En cualquier momento Pues estemos También preparados Para compartir Con él El reino De los cielos Y por esta razón Me inclino A orar Por mi esposo Aunque uno dice No se lo merezca No se lo merece Pero por qué Me corresponde a mí Bueno porque Porque dice Ora por tus enemigos El señor dice Ora por tus enemigos Y entonces a veces El mismo cónyuge Puede ser Su propio enemigo El propio enemigo Cierto Porque mismo En la comunidad Cuando hay oración Inclusive En la misma comunidad De oración Hay Está O sea siempre Siempre trata De meterse En el espíritu De división Y de separación En medio De nosotros Entonces En ese momento Nosotros debemos Recordar Y redoblar El rosario De redoblar La oración Por mi pareja Por mi cónyuge Que bien sea Mi esposo O mi esposa Y si no Estoy casado Bueno por mis hijos O por mi entorno Porque yo tengo A mi lado Realmente Nos enfocamos Más en la pareja Porque es donde Más se encuentra El debate La lucha La constante Confrontación Sin embargo Cuando tenemos El sentido De la oración Constante En medio De las dificultades Nosotros vamos A ser capaces De poderle resistir Fiel al enemigo Y decirle No Usted no tiene Posición aquí En este matrimonio En mi hogar Ante mi esposo O ante mi Cristo Jesús Que venció la muerte Que resucitó Que murió por ti Y por mi Que murió por mi esposo Que murió por mi Y que murió por ti Quienes están en este momento En la sintonía Cristo Jesús Tiene el control De mi vida Y tú Satanás Te vas Ante los pies Del sagrado Corazón de Jesús Ante los pies Del santísimo Sacramento del altar Ante los pies De Cristo resucitado Ante los pies De la cruz Tú vas Y no te vas a quedar Por ahí Desandando Para entrar En otro lugar No Tú vas Y te vas a quedar Ante los pies De la cruz Para que En este momento Y Sea un momento De poder Sea el momento De victoria Y todo esto Nosotros podemos decirlo Nuevamente Como lo dice la palabra Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Esa fortaleza Pues viene solamente De Cristo Porque Humanamente Pues no lo podemos hacer Por muchas ganas Que quisiéramos tener No lo vamos a realizar Si no es con el Señor Vamos a escuchar Una melodía Y en breve Regresamos por aquí Por Radio Natividad En el programa Tú y yo Conociendo a Dios En 101.7 FM Tú y yo Conociendo a Dios Continuamos aquí En Radio Natividad 101.7 FM En el programa Tú y yo Conociendo a Dios Agradecerle a todas las personas Que en este momento Nos están reportando Sintonía A través del 0414 700 015 33 Dice Buenas tardes Luis y Andreina Que Dios Los bendiga Siempre en sintonía Con Radio Natividad Y tú y yo Conociendo a Dios Felicidades Por tan maravilloso Programa Es Raquel y Luis Desde Pueblo Nuevo Los queremos mucho Bueno Gracias a la persona Que nos escribe Siempre atentos Ellos Nuestros amigos Raquel Y su esposo Luis Dice Buenas tardes Que Dios les bendiga Que el Señor Le prospere Cada día Lo que hacen Por los matrimonios Amén Bueno Gracias a la persona Que también nos escribe Por aquí dice Bendecida Tarde Que el Señor Les provea Lo que ustedes Les piden Y que los ángeles Les cuide Gracias también A la persona Que nos está escribiendo En este momento Por aquí nos llega Otro mensaje Dice Saludos Hermanitos Que Dios Les bendiga Les pido Al Señor Que los proteja Cada día Bueno Gracias a las personas Que están reportando Sintonía Y bueno Agradecerle también A los que nos están Viendo en este momento A través de nuestro Canal de YouTube La señora Berrios Que siempre está Atenta Al programa De Tú y yo Conociendo a Dios Desde Estados Unidos Siempre nos ha reportado Sintonía Desde Masachute Bueno Gracias Gracias a la señora Que siempre está allí Escuchándonos Y viéndonos Desde Estados Unidos Desde San Cristóbal Venezuela Estado Táchira Para el mundo Agradecerles también Quienes en este momento Nos sintonizan A través de nuestro canal Zoom De nuestro canal De Instagram Y también Agradecerles a todos Ustedes que están allí En la zona norte De nuestro querido Estado Táchira Venezuela 95.7 FM Todos 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 Vamos a ubicar Si tenemos la oportunidad La Biblia Y ubicamos El capítulo 3 Del libro Perdón De la carta De los Efesios Efesios Capítulo 3 Versículo 14 Y siguientes Si no disponemos De la Biblia En este momento Bueno Pueden visualizar Nuevamente el programa A través de La plataforma De YouTube De Radio Natividad Tú y yo Conociendo a Dios El programa de hoy Hoy lunes 24 de agosto 24 de agosto 24 de agosto Wow Ya rápido Se ha ido Y el tiempo Pasa Volando Como quien dice Mire En la palabra del Señor Nosotros lo vamos a ubicar Oración Y súplica Al Padre Así lo tengo yo En mi traducción Y tú Oración Y alabanza A Dios Así lo tenemos También en esta Biblia Dice Por esta razón Me pongo de rodillas Delante del Padre De quien recibe Su nombre Toda familia Tanto en el cielo Como en la tierra Pido al Padre Que de su gloriosa Riqueza Le dé a ustedes Interiormente Poder Y fuerza Por medio Del Espíritu De Dios Que Cristo Viva en sus corazones Por la fe Y que el amor Y que el amor Sea la raíz Y el fundamento De sus vidas Y que así puedan Comprender Con todo el pueblo Santo Cuán ancho Largo Alto Y profundo Es el amor De Cristo Pido Pues Que conozcan Ese amor Que en muchas más grandes Que todo Cuanto podemos conocer Para que lleguen A colmarse De la plenitud Total De Dios Y continúa diciendo A Dios Que tiene todo poder Sobre todas las cosas Y que en virtud De la fuerza Con que actúan nosotros Es capaz Es capaz De hacer mucho más De lo que nosotros Pedimos O pensamos Y culmina A él La gloria En la iglesia En Cristo Jesús Por siempre Y para siempre Amén Amén Palabra del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Mire Es tan interesante Porque en esta oración De súplica El Señor me renueva Y me dice Andreina Camila Ana Angie Zayda Todas 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 las mujeres Todas El Señor nos llama A todas Y nos dice Que por eso Nosotras Nos colocamos De rodillas Que tratemos De colocarnos De rodillas Ante nuestro Padre Celestial Quien De quien procede Toda familia En los cielos Y en la tierra De quien procede Toda familia También le dice A los varones Le dice a Luis Le dice a Pedro Le dice a Juan Le dice a A Ramón A todos los varones Les dice Te dice a ti Por eso Se colocan ustedes De rodillas De quien procede Toda familia En los cielos Y en la tierra Y para ambos Y para ambos Nos dice Para que conforme A las riquezas De su gloria Los robustezca Con la fuerza De su espíritu Los robustezca Con la fuerza Del espíritu Del espíritu De Dios No el espíritu Que pensamos Que es de Dios No Y no es el espíritu Propio nuestro Tampoco No Es el espíritu De Dios El que actúa O sea Cuando yo Me siento triste Y me siento mal El espíritu De Dios Es el que Me levanta Me robustece El espíritu De Dios Es el que Me hace Recordar Que él Es el que Tiene el poder Y la gloria Para todas Mis circunstancias Por eso Es que decimos En la carta De los filipenses Repetimos Y también Tomamos Promesa De que Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Algo que me llama La atención Es que Cristo Que habita En que los Robosezcan De modo Que crezcan Interiormente Esta es la parte Que más me llama La atención De modo Que crezcan Interiormente Y es como Preguntarle a Jesús Señor ¿Cómo quieres Que yo crezca Interiormente En medio De la dificultad Que yo tengo Con mi esposo Porque mira Es que no me escucha No me oye Es que Es que yo le perdono Pero uy Es que la volví a hacer Otra vez O en caso contrario ¿No? Andreina Se porta Tremenda Es que Andreina Es tremendita Vivan con ella Vivan con ella Es eso O sea Que el Señor Me dé la fortaleza Es interiormente Pero ¿Cómo? A través De la oración El que me motive Orar por mi esposo Me está motivando Clamarle Al Padre Celestial Y me está motivando A que Mi fe Se fortalezca Día a día En la En creer En saber En reconocer Que existe Alguien Que me puede ayudar Y ese alguien Es Cristo Jesús Ese alguien Es el Padre Celestial El Padre De la Gloria El Dios de Israel Acompañado Y quien hace La divinidad El Espíritu Santo El Espíritu Santo De Dios Amén Amén A mí me gusta Esta parte Que dice Que Cristo viva En sus corazones Por la fe Y que el amor Sea la raíz Y el fundamento De sus vidas Y que así puedan Comprender Con todo el pueblo Santo Cuán Ancho Largo Alto Y profundo Es el amor De Cristo El amor De Cristo No tiene límites Es muy alto Es muy largo Es muy profundo Pero si nosotros No comprendemos El amor De Cristo No vamos a Comprender Las bendiciones Que el nos tiene Preparados Que vamos a pasar Momentos duros Si Bienvenido Esos momentos duros Que vamos a pasar Dificultades Bienvenido ¿Por qué? Porque El Señor Nos está haciendo La prueba Y esa prueba Para poder Superarla Pues tenemos que Clamarle al Señor Con nuestra fuerza No lo vamos a hacer Pero entonces Es el Señor El que nos da Esa oportunidad De que nosotros Tomemos la decisión O te quedas O te vas El autobús Pasa una sola vez ¿Sí? Pero Cristo Jesús Está ahí esperando Él toca la puerta Esperando Esperando que tú Abras la puerta Que yo Luis Abra la puerta Y pueda Ver las maravillas Cuán ancho Largo Y alto Y profundo Es el amor de Dios Es tan largo Tan profundo Que yo Desde mi Parte humana No puedo conocerlo ¿Por qué? Porque lo que yo pienso Que es muy grande Para el Señor Es poco El Señor Tiene más Más bendiciones Que están dispuestas Para darnos Y antes de ir Un corte musical Para continuar Aquí en el programa Tuyo Conociendo a Dios Conociendo al Dios De Israel Conociendo a este Dios Ognipost Ognipotente Gracias Y omnisciente O sea El mismo que fue ayer El mismo que es hoy Y el mismo que será mañana Por eso decimos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en Él En el principio Atrás En el principio Ahora En este momento Y siempre Es en la eternidad Por los siglos de los siglos Amén Amén Vamos a un corte Y regresamos Con esta carta hermosa La carta de los Efesios Capítulo 3 Versículo 14 Y siguientes Ya volvemos Estás en sintonía de Tú y yo Conociendo a Dios Qué bueno de verdad Estar aquí En Radio Natividad Y poder servir al Señor A través de los medios De comunicación A veces pensamos Que nosotros No somos dignos De lo que el Señor Pues quiere O que no tengo La capacidad O que no tengo La fuerza O también hay algo Que es importante Que esta mañana Lo decía Me lo decía Mi esposo Me lo decía Luis Ay cómo fue Tú me decías Que la primera limitante O la primera persona Que te señala Es tu cónyuge ¿Cómo es? Sí a veces La primera persona Que siempre coloca Pues el obstáculo El obstáculo La esposa O el esposo Pero bueno El Señor Nos tiene para eso Nos tiene ¿Para qué? Para que lo veamos Más allá Por algo Por algo Ella coloca Esa Ese obstáculo Pues para Bendecirnos también Para ver si es que Lo estamos haciendo mal Si es que Hay que Mejorar Lo que estamos haciendo Pero por supuesto Que no lo comprendemos Véngalo por seguro Que nosotros A primera instancia Como hombres No comprendemos El por qué Nuestra esposa Nos dice Pero es que Por aquí No es Que por aquí Y uno Pero bueno Es que yo ya planifique Así Yo ya lo Ya lo pensé así Y es que uno Como que se adelanta Y les dice Pero yo te lo dije Así no es Y uno siente Como esa victoria ¿No? Como que Uy ese airecito Así como que me corre Pero eso En vez de De ayudar a la relación Pues lo que hace Es perjudicarla Porque entonces Yo como hombre Yo como esposo Pues téngalo por seguro Que no le vuelvo a decir Lo que yo había planificado Durante el día Porque si voy a conseguir No pero es que no es así Que no Bueno Entonces Entre ese texto Todo es también Como saberlo decir Si lo sabemos decir También puede pasar A la inversa Mi esposa puede tener Alguna actividad Algún proyecto Y yo como varón Como esposo No sé No sé Decirlo De una forma Que a ella le agrade Elocuente Sí, elocuente Es la palabra correcta Entonces Pues lo que vamos a generar Es una fricción ¿Y quiénes van a perder? Nosotros Tú y yo Nosotros lo vamos a perder Y por supuesto Nuestros hijos Los hijos Pero en primera instancia ¿Quiénes pierden? Nosotros perdemos ¿Por qué? Porque si era un proyecto O una actividad Puede ser que no sea un proyecto Pero una actividad Que era en beneficio Para ambas partes Pues entonces No sale Y no sale Y sucede también A veces ¿Por qué? Porque yo me lleno de rabia Yo me lleno de molestia Yo me lleno de ira Y entonces no lo hago Como lo había pensado Entonces Ni para uno Ni para el otro Y por eso que Exactamente Por eso era que decía Y un refrán Que decía O dicen Nuestras abuelas Ni para usted Ni para mí Ni para el uno Ni para el otro Y ni para ninguno De los dos Entonces total De que nos quedamos Con los brazos cruzados Todos los proyectos Se desvanecieron mentalmente Ni siquiera Se llevaron a cabo Y lo que tenemos Es el ambiente De molestia El ambiente De incomodidad Y entonces viene El enemigo reinando El enemigo está como Bailando Danzando Y diciendo Hey, gané Qué fino Estoy en sintonía Toma Estoy en sintonía Con ellos Y estoy en sintonía De que De que estoy ganando El enemigo Lo que busca es eso Ganar también Ganar espacios Entre más peleemos Nosotros como esposos Pues Él se siente más victorioso Y por aquí Queremos escuchar Un audio Que nos acaban de enviar Nuestros amigos También Que siempre están En sintonía Del programa Tú y yo Conociendo a Dios Y por supuesto De Radio Natividad Ay, bueno Muchísimas gracias Un mensaje Que llega Vía WhatsApp Una nota Una nota De voz Usted también Puede ser parte De esta comunidad Enviarnos su nota De voz A través del 044-700-1533 Por aquí nos escriben Otro mensaje Dice Buenas tardes Dios les bendiga Su matrimonio Y gracias Por excelente programa En sintonía Desde Barrio Obrero Gloria a Dios Cuando decís Amén Muchísimas gracias Por reportar Sus mensajes Y sus notas De voz Bendiciones a todos Ustedes Por favor Los familiares Nosotros pensamos En este momento Lo que le he Les ha generado No escucha No escucha Radio Natividad De verdad Nosotros pensamos Un 10 Y el Señor Piensa Un 100 Pero todo es Cuando dejamos Caer La gracia Del Espíritu Santo De Dios Quienes nos están Llamando a través Del 0414 Por favor Llámenos A través Del 0276 343 1662 0276 343 1662 Ah bueno Nos llaman Al finalizar El programa Porque ya Se nos acabó El espacio Estoy visualizando De que ya son Las 5 De la tarde Bueno Estábamos Compartiendo con ustedes La carta De los Efesios Capítulo 3 Del 14 Al 20 Entonces Y decíamos Acerca de que De cuán largo Alto Ancho Y profundo Es el amor de Cristo Entonces No perdamos Esa oportunidad De que el Señor Nos ama Esa es una gran noticia Que en este momento Queremos decirle Que el Señor Los ama A cada uno de ustedes A nosotros también ¿Por qué? Porque somos Sus hijos predilectos Fuimos escogidos De una gran cantidad De personas ¿Para qué? Para que diéramos Frutos en abundancia Y a mí me encanta Está en el verso 16 Para que conforme A la riqueza De su gloria Los robustezca Con la fuerza De su espíritu De modo que crezcan Interiormente Todo es en el interior Nosotros casi siempre Pensamos que es afuera Pero todo es en el interior Mensaje que Que pues dejamos Para todos ustedes A través De el programa Tú y yo Conociendo a Dios Llegamos hoy Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén Compartiendo con ustedes Estuvieron mi esposa Andreina Camargo Y este servidor Luis Martínez Que Dios me les bendiga Será en una próxima oportunidad Gracias también a nuestra Operadora Angie Que hoy nos acompaña Y a ustedes que están siempre En sintonía de Radio Natividad Recordándoles que a las 6 Tendremos el Santo Rosario Luego de finalizar Tendremos también La Santa Eucaristía Que Dios me les bendiga Y bueno Continúen en sintonía De Radio Natividad Radio Natividad presentó Tú y yo Conociendo a Dios Con Andreina Camargo Y Luis Martínez Hasta el próximo lunes